Ay, le, 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 ay, le, 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 lau Calça Ay, el sereno de mi calle, que me quiere quitar la novia. Ay, esta noche nos veremos, que con cuchillos y pistolas, allá la vi, bombera, flores del campo, pa' quien la quiera. Ay, el sereno de mi calle, que con cuchillos y pistolas, con la ruina me buscaste, tú eres, tú eres la tonta inocente, tú eres que la tonta perdía, cuando riñas con tu gente, que tú te vienes a la vida mía, cuando riñas con tu gente, que tú te vienes a la vida mía. Arzal. 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 Que con coger leña del tronco me tuve que conformar Y voy, y voy, que despacito pasaba la manilla del reloj Y voy, y voy, que despacito pasaba la manilla del reloj Porque morí, y es natural, yo no le temo a la muerte Porque morí, y es natural, y le temo a la vida Ay, que adónde, que adónde, ay, me llevará para con esta, con esta cabeza mía Ay, que adónde, ay, me llevará para con esta cabeza Amén Amén Amén